Durante el siglo XIX en el terreno político hubo cuando menos dos momentos estelares. El primero se produjo cuando Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, pudo terminar su periodo de gobierno de mil ochocientos veinticuatro a mil ochocientos veintiocho y posteriormente el hombre que aquí en Cuilapa fue asesinado, fusilado, el intrépido y consecuente Vicente Guerrero encabezó un movimiento verdaderamente popular. Por eso, en este 2021 dedicado a conmemorar los doscientos años de nuestra independencia, no sólo queremos recordar con cariño, respeto, admiración la gesta histórica de quienes nos dieron patria, sino también subrayar la importancia de la lucha por la justicia, por la igualdad, por la libertad, por la democracia y por la defensa de nuestra soberanía. Deseamos también exaltar la dignidad que han tenido siempre los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos afroamericanos. Y no olvidar el sufrimiento de estos pueblos oprimidos y humillados desde la llegada de los españoles hasta nuestros días. Muchas lecciones nos dejó ese gran luchador, el doctor Martin Luther King. Pero quizá su enseñanza mayor fue que se puede transformar de manera pacífica con el arma poderosa de la razón y con el principio de la no violencia. Esa ha sido y seguirá siendo una característica de nuestro movimiento, el cambiar estructuras opresivas y de lucro haciendo conciencia, convenciendo, persuadiendo, no imponiendo nada, sino respetando las libertades y garantizando en todo momento el derecho a disentir.